Es hermoso ver saber cuánto me amas, contemplar tu bello rostro es mi fortuna. Ahora dicen que yo soy un astronauta, porque vivo en ti pensando ya en la luna. No me importa que critiquen o que digan, que me baje de las nubes, es muy dura la caída. Soy muy feliz siendo astronauta, porque es muy bello estar volando entre tus brazos y vivir en piso firme junto a tu corazón. Me moriré como astronauta, para cuidar que brillen todas las estrellas y bajarte la más bella para amar sin condición. Y déjenme seguir soñando, algún día estarán igual que yo, alguien amando su astronauta. ¡Mauta! 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 ¡Mauta!